Una pasajera del Metropolitano, atención, este medio de transporte tan importante, ha denunciado que no recibió atención inmediata después de haber sufrido un accidente en uno de los buses del Metropolitano, que por contrato tiene la obligación de responder a estas contingencias, y pusieron excusa tras excusa antes de llevarla a una clínica, que es lo que corresponde a color seguro que contratan. ¿Por qué tantos peros? ¿Qué está pasando? Bueno, Silvana Miranda está cubriendo el caso con esta mujer que denuncia este tema tan grave. Vamos con Silvana Miranda en este momento, 8 y 6 de la mañana. Tengo una pregunta para todos ustedes y los televidentes que nos están viendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos usado el Metropolitano para trasladarnos sobre todo de extremo a extremo, de norte a sur o viceversa? Porque claramente, por la pista exclusiva que tiene el Metropolitano, pues llegamos en tiempo récord. Pero en algún momento nos hemos preguntado si es seguro viajar en el bus, si cuentan con una atención médica en la cual nosotros, en el caso de accidentes, vamos a poder recurrir de manera inmediata a la clínica. Nosotros nos encontramos con Verónica Coveña, quien el día de ayer se dirigía a su vivienda luego de salir del trabajo y lamentablemente sufrió un accidente y fue atendida después de dos horas. ¿Cómo está Verónica? Buenos días. Coméntanos, por favor. El día de ayer yo me dirigí a retornar a mi domicilio aproximadamente a las 9 de la noche cuando el bus del Metropolitano frenó introspectivamente porque un auto se le atravesó en la vía principal del metro. Entonces, todos caímos hacia adelante. Entonces, cuando la unidad ya hicieron descender a todos los pasajeros, yo le pedía que me auxilien porque me había golpeado. No podía movilizar mi brazo. Entonces, me hicieron esperar. Yo prácticamente siendo casi las 9 y 40 no llegaba ningún personal del Metropolitano. Los de la ATU hacían caso omiso a mi pedido de auxilio. El conductor me decía que estaba llamando a su jefe, que era quien tenía que autorizar la activación del SOAT. Les indiqué que necesitaba que me auxilien, que era un dolor que ya no aguantaba. Entonces, no hacían caso. Decían que no tenía autorización. Nunca vinieron a auxiliarme. Yo tuve que llamar al 105 para que puedan apersonar y llevarme al médico. ¿Tú misma tuviste que llamar? Yo llamé al 105 porque los del Metropolitano se echaban la pelota. Decían que ellos no podían ver. Llamaron al SAMU. Llegó sí el SAMU. Pero el SAMU decía que me tenía que derivar a una clínica para saber si yo tenía una fractura porque en ese momento mi brazo estaba hinchado. Entonces, ellos decían, no, que van a llamar a su jefe, que su jefe no autorice un tal Walter. Pero no indicaban el apellido. Yo le preguntaba al conductor, ¿cómo se llama tu jefe? Para ponerlo en la denuncia. Porque prácticamente ninguno, ni de la ATU, ni del mismo Metropolitano me prestaron auxilio. Me llamó el de la comisaría a las 10 y 50 de la noche, preguntándome si tú aún permanecía en el Metropolitano para que me puedan ir a auxiliar. El policía ha sido que gracias a que yo misma llamé, vinieron a llevarme. A mí me han llevado un patrullero a la comisaría con el, ¿cómo se llama?, con el conductor, pero nadie del Metropolitano se hizo cargo de mi persona. Al menos de dos horas, lamentablemente, han tenido que transcurrir. Y tú misma realizar la llamada para que puedas tener esta atención. Muéstranos, por favor, el informe del médico. Bueno, podemos ver aquí en el brazo, el brazo izquierdo, lo que haya tenido ha sido un golpe fuerte. No podemos ver lesiones, pero el dolor que se siente es muy fuerte, porque me estaba comentando que no puede alzar el brazo, no puede cocinar, no puede cargar peso. También podemos ver en el informe que tienes dos días de descanso. Sí, tengo dos días de descanso médico, porque para ellos es como que ya un golpecito y ahí nomás quedó. O sea, no saben que yo estoy adolorida, no puedo dormir bien toda la noche. Y hasta ahorita me pidieron mi número telefónico, no me han llamado para decirme, la señora le atendió la clínica, cómo se encuentra usted. O sea, prácticamente el metropolitano hizo caso omiso a mi accidente que tuve. O sea, lo han dejado pasar como si fuera un accidente más y no se han hecho responsables de nada. También, como se dice, se han hecho omisión al socorro. Y yo creo que eso es un delito. Eso es un delito, el cual ellos tienen que tener su protocolo de atención. O sea, hoy día he podido ser yo, mañana puede ser un niño. Así es. Eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Que puede ser un niño, una mujer gestando, una persona de tercera edad, y pues pueden ocurrir estos accidentes, ¿no? Listo. Adelante, René. Que tengan que recurrir a la prensa, a nosotros, los periodistas, para que se cumpla la ley. Ayer hemos tratado de comunicarnos con la Autoridad de Transporte Urbano y no nos ha contestado, ¿ah? No nos ha contestado la Autoridad de Transporte Urbano, que es el ente fiscalizador de todas estas situaciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no nos contestan? ¿Y por qué no atienden como se debe a esta ciudadana peruana? Bien, vamos a ver.